¿Madre? Vine a confesar todo, hija. ¿Qué confesaste? Esta noche en Huérfanas. Que yo maté a Kemal. ¿Madre, qué estás diciendo? Ella fue quien metió a mi hijo en problemas. ¡Galate, maldica! ¡Asesina! Pero la madre de una de ellas tuvo que asumir el crimen. Ahora escúchame. Tu hija debe vivir el destino que quiero. Huérfanas. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7.